Moscú comenzará la campaña de vacunación contra la COVID-19 este sábado 5 de diciembre. Lo hará con la vacuna Sputnik V y empezará por los trabajadores de la salud, los servicios sociales y los profesores. Esto según informó el alcalde de la ciudad, Sergei Sobianin. El regidor señaló que la infraestructura tecnológica y organizativa ya ha sido creada y que se han seleccionado instalaciones de almacenamiento especializadas. El alcalde explicó que en las próximas semanas, a medida que lleguen grandes cantidades de vacunas, dijo, la lista de personas que pueden vacunarse será ampliada. El gobierno ha señalado que la vacunación con la Sputnik V, registrada en Rusia en agosto pasado, será voluntaria y gratuita para los rusos. Rusia registró más de 28.140 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo máximo diario de casos desde el comienzo de la pandemia, según informaron las autoridades sanitarias del país.